Con 10 horas de retraso, legisladores locales avalaron en la sesión ordinaria del martes 18 de febrero, por la tarde-noche, turnar a comisiones los exhortos presentados por las fracciones parlamentarias del Partido Verde Ecologista de México y Partido Alianza Ciudadana en implementar un programa de administración ambiental en la sede del Poder Legislativo que contribuya a cuidar el medio ambiente y la creación de un fideicomiso para el combate a la trata de personas, además de instalar cámaras de videovigilancia electrónicas en los 60 municipios. En otro punto, a través de la cédula de votación a cargo de los congresistas locales, con 30 votos a favor, designaron a Emilio Treviño Andrade como integrante del Consejo de la Judicatura del Estado. Como consejero integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y quien ejercerá sus funciones durante el periodo comprendido del 20 de febrero de 2014 al 19 de febrero de 2017 al ciudadano licenciado Emilio Treviño Andrade. En consecuencia de lo anterior, se ordena a la Secretaría elabore el decreto correspondiente. En el desahogo de la Orden del Día, que constó de 10 puntos con 27 votos a favor, aprobaron la integración de cuatro de seis comisiones ordinarias que faltaban por conformarse quedando de la siguiente manera. Derechos y cultura indígena. Presidencia, diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Vocalía, diputada María de Lourdes Huerta Betón. Vocalía, diputado José Heriberto Francisco López Briones. Gestoría, información y quejas. Presidencia, diputada María de Lourdes Huerta Bretón. La Comisión de Honor y Justicia la presidirá el panista Humberto Macías Romero, mientras que de Información Pública y Protección de Datos Personales, el legislador de Acción Nacional, Julio César Álvarez García. Al término de la sesión, en entrevista al presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Marco Antonio Mena Rodríguez, destacó los acuerdos alcanzados entre las diferentes fuerzas políticas en el Congreso para integrar las comisiones y que las restantes, Corrección y Estilo y Biblioteca y Asuntos Editoriales, sufrirán modificaciones. Nos presenta lo fuerte que ha sido el diálogo en estas semanas y el resultado que ha dado esta apertura y disposición política de las diferentes fracciones. Es algo muy positivo para la legislatura. En relación a esas dos comisiones, la Junta de Coordinación analiza una reubicación de sus funciones o bien otro destino. Pero fue una plática entre las diferentes fracciones la que ha originado este nuevo paso que es muy positivo para la legislatura. También durante la sesión que culminó alrededor de las 21 horas con 55 minutos, turnaron a su expediente parlamentario la iniciativa de decreto para crear la Ley del Primer Empleo para el Estado de Tlaxcala, presentada por el Partido Alianza Ciudadana. Con información de Adán Morales, Sistema de Noticias.